La oposición, como ya lo perdió todo, tanto ARENA como el FMLN, ahora se dedican a insultar a los miembros del gobierno del presidente Nayib Bukele, así como también a los diputados de la bancada CIAN que representan al pueblo salvadoreño. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Tal es el caso del prófugo de la justicia, Mauricio Funes, quien arremetió contra el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Es decir, a Mauricio Funes del FMLN no le baja el pan con chumpe de que el FMLN ahora no tiene ni siquiera a un solo representante dentro de la Asamblea Legislativa. Es decir, no tiene ni siquiera a un solo diputado de su partido representándolos. Porque el pueblo salvadoreño los mandó a peinar sapos al río Salguate o a ver si ya puso la tunca. Así es que veamos por acá, como el bolito con hetero chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal, incluso hasta coquero, dicen algunos, de Mauricio Funes, quien arremetió contra el diputado presidente de la Asamblea Legislativa llamándolo estúpido. Veamos. Yo escuché una entrevista que tuvo Ernesto Castro con Moisés Urbina, antes de que terminara la legislatura, cuando él dice, a mí, sinceramente se lo digo, y perdone la expresión, pero yo no acostumbro a ser malcriado, pero a mí ese tipo me parece completamente estúpido. Mmm, sinvergüenza, sinvergüenza. No entiendo cómo la población puede votar por él y sigue siendo, en un segundo mandato, presidente de la Asamblea Legislativa, un tipo tan mediocre. Estás bien pequeño. Bien pequeño. Yo escuché una entrevista. Ahí tenían, esas eran algunas de las palabras de este bolito con hetero, chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal de Mauricio Funes, quien se encuentra allá en Nicaragua. Pero el pueblo salvadoreño le recuerda que no por siempre va a estar Ortega en Nicaragua, y que en el menor descuido lo mandan apenas a Pajarríos al Guate o a ver si se puso la tunca hacia nuestro país, El Salvador. Todita. Para que enfrente la justicia, tal cual como debe ser. Sin la ayuda de un fiscal, sin la ayuda de un procurador, sin la ayuda de nadie. A pelo pelado. Tal cual como debe ser. En otras palabras, en nuestro país, El Salvador, de regresar, de retornar, le va a tronar la cacerola. Una cosa hermosa. Bueno, además, Mauricio Funes, el bolito con hetero, chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal, habló de su partido. El cual, ahora que ya no tienen nada, no tienen ni un solo diputado dentro de la Asamblea Legislativa, deben devolver a sus orígenes. Es decir, hacer degenere en las calles de nuestro país, El Salvador. Como se hacía en los 80. Vamos a ver acá cómo es que Mauricio Funes se encuentra exhortando al FMLN a ejercer violencia al estilo de los 70s y 80s. El profe de la justicia, Mauricio Funes, escondido en Nicaragua, insta al FMLN a retomar tácticas de protestas callejeras. Puta, qué ofertón. Similares a las que se realizaban en las décadas de los 60s, 70s y 80s. Las cuales se caracterizaban por la quema del transporte público, secuestro de empresarios y marchas que impactaban negativamente en la economía nacional. El expresidente sostiene que esta es la manera en que el partido de izquierda puede hacer sentir su presencia, ya que ahora no cuenta con representación de su partido en la Asamblea Legislativa. ¡Qué palo! Escuchemos entonces qué es lo que menciona este bolito cunetero. Chichipate, tacoacín, ladrillo, tamal y coquero, como mencionan algunos. El FMLN podrá seguir siendo partido oposición, pero ya no tiene incidencia en la Asamblea y en las decisiones del aparato de Estado. Tendrá que trasladarse a las calles y eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que ver. Para mí eso es lo que hay que ver. Cómo reacciona el FMLN en la lucha callejera que fue su bastión de lucha en los años 60 y 70. Porque en los años 60 y 70 las organizaciones que luego se constituyeron en FMLN no tenían incidencia en el Estado, pues no estaban en el Ejecutivo, no estaban en la Asamblea, no estaban en la Corte Suprema de Justicia, no estaban en el Ministerio Público. Se dedicaban a la lucha callejera. Entonces vamos a ver. Al bagazo, poco caso. Cómo reacciona el FMLN y qué capacidad tiene de conducir y de liderar la lucha callejera en articulación con el movimiento social que está en un proceso de acumulación de fuerzas y en franco crecimiento. Libérenlos ya, libérenlos ya. Bueno, ahí tienen algunas de las declaraciones de este bolito conetero, chichipata, tacuacín, ladrillo y tamal de Mauricio Funes. Quien se encuentra exhortando al FMLN a volver a las calles, a sus orígenes, a crear deschongues de géneres, como quieran ustedes llamarlo. ¡Cálmate, pues! ¡Cálmate, vida puta! Así es, mis amigos, esa exhortación se encuentra haciéndola alguien el cual no tuvo los de hombrecito para poderse enfrentar a los delincuentes en nuestro país de Salvador. Sino más bien pactó con ellos porque les tenía miedo. Es decir, Le faltaron huevos. Ahí tienen, él mismo lo reconoce que es lo que le faltó. Y por si esto fuera poco, entonces veamos también lo que le dice a Mauricio Funes, Julia Evelyn. Bueno, ¿qué es lo que le faltó? Preguntémosle nosotros a Julia Evelyn, ¿qué es lo que pasó con Mauricio Funes? ¿Por qué no hizo las cosas bien? Que sea mariconos. Juelacha, ¿verdad? A Mauricio Funes entonces, como él bien lo dice, le faltaron los de la vícola. Y ahora se encuentra criticando a nada más o menos que al gobierno del presidente Neuquele y a los diputados de la bancada Cian. Pero nosotros ya hemos escuchado también qué es lo que piensa el diputado presidente de la Asamblea Legislativa de los personajes de la oposición. Si no, se los muestro a continuación. Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. Dios me guarde. Bueno, ahí tienen una de las impresiones por parte del diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, referente a qué es lo que él piensa también de la oposición y por qué hacen todo esto, ¿verdad? Porque es que siempre quedan en ridículo ante el pueblo salvadoreño y ante el mismo presidente Neuquele, cuando él les pela la cara y los manda apenas a posarridos al guate o a ver si ya puso la tunca. Y esto lo hace con doble trompón y triple patada al pecho. Por supuesto que a todos les dice, pum, 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 tome su pan con chumpe. Pobre cosita fea. Bueno, ahí tienen, así se encuentra nuestro país salvador en este día. Les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Deje su comentario. Dígame qué es lo que piensa de esta declaración que daba. El profo de la justicia, Mauricio Funes, el bolito cunetero, chichipate, tacoacín, ladrillo y tamal. Bueno, algunos dicen coquero. Bendiciones para todos. Pásenla de lo mejor el resto de este día martes. Recuerden, el día martes no te cases ni te embarques. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!